Por fin llegan los Reyes Magos a adorar al Niño Jesús. Veamos lo que Monseñor Lom nos relata sobre este maravilloso encuentro. Las reliquias de los Santos Reyes Magos desde el siglo XIII están en la Catedral de Colonia. Ellos pertenecían a la tribu de Job, eran descendientes del Santo Job. Y más o menos unos dos mil años antes de nuestro Señor Jesucristo, ellos se dividieron, eran una sola tribu, pero tres hermanos se separaron. Y de esas tres tribus eran los tres Reyes Magos. Eran, por tanto, de un mismo tronco, pero se habían mezclado con otros pueblos y por eso la tez de sus pieles era distinta. Unos eran más blancos, otros eran entre blanco y moreno, y el otro, el tercer Rey Mago, era más moreno. Pero era una tribu que veía mucho las estrellas, contemplaba el universo con un sentido de ver las manifestaciones, los designios de Dios observando el cielo. Por eso ellos ya sabían, pertenecía también a la tribu de ellos, Balaam, que había anunciado que de una estrella de Jacob, de la tribu de Jacob, saldría una estrella esplendorosa. Bueno, ellos estaban a la espera de ese anuncio de un Redentor, de un Mesías para todo el mundo. Y por eso estos Reyes estaban con esa intención de ver esa estrella y efectivamente la estrella les aparece y les anuncia que ha nacido el Rey de los Judíos, ha nacido el Redentor. Se dirigen apresuradamente, en jornadas, con mucha celeridad, a Jerusalén, que era la capital del Reino de Israel. Pero cuando llegan, está sumida en un letargo, en una mediocridad. Quedan muy extrañados. Quieren hablar con Herodes, que era para ese entonces el Rey de los Judíos, y preguntan por el Rey de los Judíos, Herodes queda sobresaltado, porque piensa que este Rey viene a quitarle su trono. Y era un Rey en un sentido mucho más universal y mucho más alto que simplemente la realeza terrena. Manda llamar a los escribas, los estudiosos de las Sagradas Escrituras, entre los Judíos, los escribos con una fría ciencia, dicen, sí, el Rey de Israel dice las profecías que nacerá en la ciudad de David, en Belén. Ahí manda a entrar a los Reyes Magos y les dice, así disfrazando su sorpresa y su preocupación, que nacería en Belén. Los Reyes, esa misma noche, parten en dirección a Belén. Y cuando salen de la ciudad, ven una estrella, la estrella que habían seguido, que nuevamente les alumbra el camino. Era un ángel que asumía la forma de un astro para indicarles dónde estaba el niño Jesús. Se llenan de alegría porque ellos mismos se dan cuenta que la ciudad de Jerusalén no era digna de contemplar esa estrella y por eso, mientras estuvieron en Jerusalén, la estrella no brilló. La Santísima Virgen San José, místicamente, habían sido avisados de que estaban llegando los Reyes Magos. Y prepararon, dentro de las posibilidades que tenían en la casa, donde en ese momento estaban, la recepción de los Reyes. Dejaron todo bien ordenado, iluminado. San José los esperó a la entrada de la casa, con mucha majestad. Pero los Reyes, llegando a la casa, esperaban encontrar un palacio, en fin, encontrar fiesta, etc. Se asombraron de ver la simplicidad del lugar. Pero, por otra parte, viendo la majestad de San José, quedaron muy impresionados. Entraron, la Virgen estaba con el niño Jesús en sus brazos y en un ambiente de bendición, en un ambiente de mucha nobleza, de mucha grandeza y, al mismo tiempo, de mucha bondad. Hincaron las rodillas y adoraron al niño Jesús, adoraron al Rey de Reyes, el Redentor que había nacido. Ellos comprendieron que esa nobleza que estaba ahí representada en el niño Jesús y a la Sagrada Familia, en la Virgen y San José, iría a marcar el futuro de la historia. De ahí nacería una civilización mucho más esplendorosa de la que habían encontrado en la capital de Israel, en Jerusalén. La Santísima Virgen meditaba después, en su corazón, sobre esta venida de los Reyes Magos. En primer lugar, ella se alegraba porque veía que Jesús era adorado, era bien recibido por los paganos y comprendía cómo su misión redentora era universal, era para todas las naciones. Pero también su corazón materno se regocijaba porque ella había ofrecido a su Hijo para el pueblo de Israel, para la redención del pueblo elegido. Pero ella veía también que alcanzaba a Oriente y a Occidente a toda la humanidad. Ella era, por tanto, también madre de todos los pueblos. Y así, su papel de medianera universal, de todas las gracias, de corredentora, se iba formando y ella, en su corazón llena de bondad por los hombres, se iba llenando de alegría por esos hijos que al fin y al cabo vendrían de todas las naciones. Pero también ella pensaba cómo es verdad lo que el profeta Simeón decía, que este niño será piedra de tropiezo. Porque un niño tan frágil, y entre tanto, era un niño que ya dividía las aguas entre aquellos que lo aceptaban y aquellos que lo rechazaban. Pero también ella veía cómo este niño, siendo tan frágil, era capaz de colocar tanto miedo en aquellos que lo odiaban. De ahí también podemos sacar una lección para nuestra vida. Saber que, aunque el bien a veces parezca frágil, es invencible, es omnipotente, porque es el bien que está sostenido por el mismo Dios y por las manos maternales de la Santísima Virgen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!